Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy, bueno, nos invitaron al Color Fest Yo también invité a mis suscriptores, los invité a ustedes, pues de paso conmemoraba el año del canal Entonces vamos a ver cómo es eso, empecemos Bueno, lo que yo sé de este evento no sé mucho, entonces pues por eso les voy a mostrar, les voy a documentar Y pues vamos a mirar qué es Es un evento, una fiesta multicolor, como yo les mostré en un vídeo que hice Y bueno, pues me traje las gafas negras para, pues si me caen polvos o algo en los ojos, no quiero que me caiga eso Entonces pues por eso y además me hago gomelo, entonces me hago gomelo, weón Y bueno, vamos rumbo allá, queda por el norte, queda por la 170 Yo vivo por Chapinero, o sea que más o menos, pues para los que no conocen Bogotá Más o menos son como unos 15, 20 kilómetros que me toca recorrer en un trancón sabatino Como se pueden dar cuenta, hay muchos carros detrás mío Y bueno, ya menos mal sé manejar, porque si no se me apagaría el carro y ahí sí no llegaría nunca Bueno, aquí ya nos vamos alistando con música electrónica desde el carro Pues para mirar a ver qué tal, qué tal la fiesta Y ya nos vamos acondicionando, acostumbrando los oídos a la electrónica de una vez Vamos con toda la energía Bueno, aquí estamos en la entrada del evento, calle 170 Allá se ve la gente atrás, no sé si estén, si uno lo pinten mucho, lo gusten mucho de pintura Pero bueno, aquí estamos, estoy esperando aquí al otro youtuber que se llama el Ingeniero Entonces bueno, vamos a ver Ingeniero A ver, ¿qué pasamos? Usala, una, dos, dos, tres ¿Qué pasamos? Bueno, este man está vuelto, nada, está vuelto Mírala, 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 mírala Mira cuántas veces le han echado a ella, le han echado a su pintura Ya me he echado como unos siete por dos Bueno, aquí ya estamos entrando acá Miren cómo está eso ahí Hay gentecita, hay gentecita Falta por llenar, vamos a ver Faltan horas, faltan horas Uno ya no puede entrar, ya uno entra y ya le echan harina acá de una vez Miren cómo acabo de quedar Acabo de quedar horrible, hasta me echaron, o sea, me cayó entre la boca mientras yo hablaba con ustedes ¿Lo pueden creer? Bueno, esto empezó, no sé si empezó bien o empezó mal, no sé cómo tomarlo Ahora quieren ver cuándo esto se pone bueno Es que allá era la parte de afuera Ahora vamos para la parte de adentro Miércoles no se ve nada Pero entonces les voy a mostrar ya adentro cómo se ve Entré de una manera y salí de otra Miren, miren, miren como que, o sea, parece un maestro de obra No tengo nada contra los maestros de obra, ¿no? O sea, de eso me estoy diciendo que queda así O sea, que es lleno de pintura Miren mis amigos como quedaron Bueno, ahora no veo nada O sea, yo supe que te trae las gamas para que no se me metiera el polvo Y miren, miren lo que me ha protegido Esas gorras son por ser un VIP o las venden Gracias Bueno, ya terminé aquí de salir de esta cosa Nos volvieron nada Bueno, me volvieron nada Miren, mis amigos también nos volvieron nada Pero no tanto como a mí O sea, miren como que quedó el pelo O sea, el que de multicolor Bueno, estuvo muy bueno el evento hasta ahora Pues no sé si ya toque salir o qué Hasta por la noche Pero pues, no sé Ya se acabaron los polvos Ya no veo nada O sea, mucho polvo, mucho polvo Bueno, este man es el dueño del gol Se ve severo ese carro Gracias, gracias Para que vean que un carro No, cualquier carro Bueno, claro que los polvares son muy buenos Pero los carros pueden ser una chimba O valga lo que valga Lo importante es el amor que uno le meta a los carros Exactamente Y Klimlin Síganlo, síganlo en las redes sociales En Instagram En Facebook En Facebook Con mucho gusto Y bueno, gente linda Eso fue todo por el día de hoy Se pasó chévere Un evento diurno, obviamente Un evento diurno Empezó a las 11 Terminó más o menos a las 5 de la tarde Son las 5 y 40 Nos vemos en un próximo video Bye Bueno, si se preguntan por qué Me... ¿Por qué estoy cambiado? Pues obviamente pues Porque me he olvidado Ustedes vieron Entonces yo me toco cambiarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!